Hoy vamos a aprender a hacer un injerto de tomate de árbol en palobobo. Las condiciones por las que hacemos este tipo de injerto es para darle mayor resistencia a enfermedades. El tipo de injerto que vamos a hacer el día de hoy es el injerto lateral. El primer paso es eliminar las hojitas que están en el patrón. El patrón es el guía donde vamos a colocar la planta, en este caso de tomate de árbol. El patrón va a ser el palobobo y el tomate de árbol va a ser el injerto lateral. Lo que se recomienda es que el injerto no sea regresado en la parte baja, sino siempre dejando un espacio de alrededor de unos 10 a 15 centímetros, con el fin de que cuando se haga el riego evitemos que en el sector de donde se hace el injerto no les llegue agua, por lo tanto evitamos que le caiga hongos y tenga algún problema el prendimiento. Lo que hacemos es, vamos a desinfectar con alcohol, en este caso yo voy a utilizar un gilet partido por la mitad, lo secamos, lo limpiamos, dejamos un ratito que se vaya el alcohol para proceder a hacer el corte. Vamos a identificar un sitio adecuado para hacer el corte donde podamos colocar nuestro apu, en este caso vamos a hacerlo en este sector. Un corte no va a ser ni muy profundo ni muy superficial, para ello la idea es hacer un corte limpio, de tal forma que podamos poner nuestro injerto. Para que tengamos un injerto, un buen prendimiento, siempre tenemos que tratar de ubicar el injerto en el sitio donde se encuentre el fluema y el silema. Voy a proceder a hacer el corte en la plantita de, en este caso tomate de árbol, de tal forma que pueda tener un espacio suficiente para que pueda pegar la planta. Si ustedes pueden mirar, tenemos aquí la parte que necesitamos que se pegue. Vamos a hacer un cortecito. Luego vamos a colocar, se llama de poda lateral porque colocamos en uno de los extremos. En este caso para el video vamos a proceder a colocar de esta manera. La idea es que ustedes puedan ver que se pega el injerto en sitio. Y una vez que está colocado, lo que vamos a hacer es que se pueden utilizar cintas especiales para injertos. En este caso yo voy a aplicar una cinta de espadadrapo por el tema de que permite la transpiración. Apretamos fuertemente y está listo nuestro injerto. Una vez que ya lo habíamos pegado, lo vamos a dejar de tal forma que en 8 a 15 días podemos ver como nos ha ido el injerto. Eso es todo. En los próximos videos les estaremos dando a conocer el avance. Una vez que prenda el injerto y claramente nosotros luego podemos cortar el tutor. En este caso el palo bobo y tendríamos ya el desarrollo de nuestra planta de tomate de agua. Eso es todo. Si, goodbye. ¡Dios!